¡Para la vacita! ¡Ay, mira la vaca vieja que te traigo un bajo para rumbear! ¡Y la vaca vieja! ¡Pero yo quiero esa vaquita porque ella sí sabe echar un pie! ¡Y la vaca vieja! ¡Ay, mira la vaca vieja que ahora sí que vamos a amanecer! ¡Y la vaca vieja! ¡Pero que mira mi vaquita que te traigo un tono para rumbear! ¡Y la vaca vieja! ¡Ay, mira la vaca vieja que ahora sí que vamos a amanecer! ¡Y la vaca vieja! ¡Pero que mira mi vaquita que ahora sí que vamos a echar un pie! ¡Y la vaca vieja! ¡Ay, mira la vaca vieja que en la rumba que está amanecer! ¡Y la vaca vieja! ¡Pero yo quiero esa vaquita porque ella sí sabe echar un pie! ¡Y la vaca vieja! ¡Ay, mira la vaca vieja que te traigo hierba para comer! ¡Y la vaca vieja! ¡Ay, mira mi vaquita que te traigo leche para beber! ¡Y la vaca vieja! ¡Mucho sabor! ¡Ay, mira la vaca vieja que te traigo a Carlos para rumbear! ¡Y la vaca vieja! ¡Ay, mira la vaca vieja que ahora peronlita va a tocar! ¡Y la vaca vieja! ¡Pero que mira mi vaquita que me está yendo canto! ¡Y la vaca vieja! ¡Ay, mira la vaca vieja que ahora sí que vamos a echar un pie! ¡Y la vaca vieja! ¡Pero yo quiero esa vaquita porque ella sí sabe echar un pie! ¡Y la vaca vieja! ¡Vamos! ¡Para ganta vieja! ¡Vaca vieja! ¡Vaca vieja! ¡Vaca vieja! ¡Vaca vieja! ¡Ay, que la vaca vieja está! ¡Y la vaca vieja! ¡Ay, mira la vaca vieja que te traigo un gordo para rumbear! ¡Y la vaca vieja! ¡Ay, mira la vaca vieja que te traigo leche para beber! ¡Y la vaca vieja! ¡Pero que mira mi vaquita que te traigo un gordo para rumbear! Y la vaca vieja, ay mira vaca vieja que te traigo hierba pa' comer Y la vaca vieja, ay mira mi vaquita que ahora sí que vamos a amanecer Y la vaca vieja Ya se acabó